Buenas tardes, en esta ocasión les hablaré de algo muy distinto a lo que son los productos de Arabella y de Fuller. Les estaré hablando de un shampoo que es para la caída del cabello, para la prevención de la caída del cabello. Pero antes vamos al intro. Bueno, les estaré hablando de lo que es el shampoo Minoxidil, que es un shampoo unisex para dama y caballero. Es este shampoo. Este shampoo nos sirve para lo que es la prevención de la caída del cabello. Yo lo estuve usando un tiempo y la verdad, sí sentí que me nació un poquitito más de cabello. El único detalle con este shampoo es que cuando te lo aplicas y te vas a cepillar el cabello, sí te da el cabello un poquito como que se te enreda, un poquito seco el cabello y sí te enreda lo que es un poco el cabello. También algo que noté en este shampoo y esto sí es de gran ayuda, es que este shampoo también te puede servir para oscurecer un poquito el cabello. Porque yo lo estuve usando y sí sentí que me oscureció un poco más el cabello. Las personas que tienen por ahí algo de canas, les puede tal vez servir también para eso. No está diseñado para lo que es oscurecer las canas, más bien para prevenir la caída del cabello. Pero a mí en lo personal sí me resultó un poco para oscurecer el cabello en mi caso. En otros casos no sé si alguien ya lo haya probado y le haya también resultado lo mismo y hayan tenido esa experiencia de que aparte de que sirve para lo del cabello, de la caída, pues también pueda servir para lo que es oscurecer lo que son las canas. Pero en mi caso sí sucedió así. Bueno, espero les sirva mi información sobre este shampoo y de recomendarlo, sí lo recomiendo, pero con el único detalle que sí te enreda un poco el cabello. Por lo menos en lo personal, cuando yo lo estuve usando, sí me lo enredaba bastante. Y eso es lo único, pero sí tiene buenos resultados este shampoo de Minoxidil. Si alguien gusta probarlo en cualquier tienda o en las tiendas de farmacias Guadalajara, que no sé si en el lugar donde ustedes vivan, también existen esas tiendas, ahí lo pueden adquirir también lo que es este shampoo. Bueno, espero que les sirva mi información, que se suscriban a mi canal, le den like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!